La directora del Observatorio Ciudadano de León, María Legazpi Tristán, advirtió que mientras no se define adecuadamente cuáles son las atribuciones de la Guardia Nacional, no se podrá tener una coordinación efectiva que evite conductas irregulares como la que quedó registrada en el contexto de la masacre en la vecindad de la Colonia Industrial el pasado domingo. Jorge Jiménez Lona, presidente interino de León, planteó la necesidad de mejorar y afianzar la relación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Ocedena, aclarando la participación de elementos en el lugar donde sucedió el multihomicidio, además de los videos donde muestran a cinco elementos de la Guardia Nacional entrando al domicilio de la Colonia Industrial, en donde fueron asesinadas cuatro mujeres, así como un bebé y una niña de dos años. Antes de que finalice el año, las autoridades estatales deberán de expedir un documento oficial a personas trans y no binarias sin necesidad de juicio, esto después de que el Congreso local acatara el amparo para legislar a favor de la identidad de la comunidad de la diversidad sexual durante el próximo periodo ordinario de sesiones.